She likes my reggae, she likes my reggae She likes my reggae, she likes my reggae Tandy no ta loja She likes my reggae, she likes my reggae Con vaya body She likes my reggae, she likes my reggae Puerto Rico Eso gol lo tenemos nosotros Los que vivimos en el cariño Tenemos las mujeres mas bellas Y eso no se cambia por botella Y yo loco Me pongo con mi propio reggae Y yo loco Yo era una cubana que fue a mi espectáculo Subió a la tarima sin ningún obstáculo Y luego preguntó Yo traigo un reggae que lo bailo sabecito Y así por el estilo me lo gozo hasta mañana Saludos a mi gente de la sangre cubana Una para el bajo y otra para el volumen El reggae que yo traigo, mi gente lo consume She likes my reggae, she likes my reggae She likes my reggae, she likes my reggae Una Dominicana me detuvo en la calle Me habló del merengue y unos cuantos detalles Me dijo bien curiosa Contento y pegadito, así es como se baila Ok, Santo Domingo contaré hasta cinco Y quiero que la muchedumbre grite dando brincos Alíñate mi hermano porque el reggae es lo que hay Yo solo escribo, canto, make my thing Saludos para la República Dominicana Gozando mi reggae, un ritmo que no para Si esto te excita, como me excito yo Yo quiero que alguien grite Un regalo musical para mi isla La perla del Caribe Borinco Aquí estamos Queremos paz No queremos guerra No queremos crimen No way She likes my reggae She likes my reggae She likes my reggae She likes my reggae Una puertorriqueña caminando por la playa Me dijo Ay bendito, ¿por qué tú no te callas? ¿Cuál rápido? Caste que su voz sonaba falsa Que la quise conquistar y me salió bailando salsa Y entonces vine yo para quedarme con toda Con Carmelo o el guerrero de gombas Pásame el micrófono que yo vengo cantando Tú coges los coros y sigues entonando She likes my reggae Dime cómo quedó Para hacerte bien sincero, para mí no sirvió Pues para hacerte bien sincero, tú no sabes rapear Pero no importa, nuestro reggae vino para triunfar ¡Papá, ppá, 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 ppá Música ¡Qué lindo es Puerto Rico! She likes my reggae Digo así Para ti Que Dios bendiga Puerto Rico She likes my reggae